Preguntame lo que quieras, aprovechame que estoy muy feliz. Viene un tatuaje ahí. Tremendo. ¿Cuánto hace que te lo hiciste? No hace mucho. La desgracia que lo hice, o sea, me lo hice cuando ya no lo tenemos. Pero era algo que lo llevaban en el corazón y me lo quería hacer. Y dije, un día lo hago, sí, total, tenemos para rato al Diego, ¿no? Y yo por lo menos siempre pensé que no iba a pasar nunca esto. ¿Que se iba a venir? ¿Cómo se va a ir de nosotros alguien que era parte de nosotros? Parte mía, parte tuya, parte de todos los argentinos. O sea, no podemos discutir a los italianos que piensan que es de ellos. No, mentira. Diego es de nosotros. Este abrazo, gol a Rumania. Centro de Diego. Sí, son cosas... Mirá, dámelo, dámelo, vamos a ver el gol. Mirá, mirá el gol que hizo, mirá el gol que hizo. Mirá, dámelo. Quiero ver el gol. Estamos con Pedro Monzón. Mirá, centro. Tócate. Qué abrazo. Y ahí está el gol. La noche anterior, ¿pasó algo la noche anterior a este gol? La siesta anterior. La siesta anterior. Del día anterior. Fui a la pieza, él estaba con el Checho, fue a la pieza. Y yo me fui y me metí a la pieza. Digo, yo no quiero estar con él. Me metiste a la pieza de Maradona y de Checho. Me metí a la puerta y le dije, yo soy yo, pasá. Y nos pusimos a hablar y nos pusimos a jugar un rato. Éramos chicos grandes. Y me acuerdo que yo lo abrazaba, lo besaba. Hacíamos como que luchaba. Yo sentía mucho amor, siento mucho amor por él. Y él sabía que algo sentía por mí. Y entonces le empecé a tocar los pies. Además, lo quería besar y no se dejaba. Yo lo quería besar en serio. Y dice, no, jodá, ¿qué querés? Digo, no, yo quiero que... El único que me puede hacer hacer un gol en mi vida sos vos. Pero él no sabía que yo le decía, pero en serio, viste. No era que él estaba... Imagínate, ya era un sueño jugar en la selección. Imagínate estar al lado de él. Tenerlo ahí, ¿cómo no le voy a decir? Obviamente que teníamos... Estábamos en los centramientos, el almuerzo junto, la cena junto, ¿no? Y dice, pero en serio me estás hablando. Le digo, sí. Le digo, yo soy el único. El único que puede hacer. ¿Vos querías meter un gol? Yo quería meter un gol, claro. Y entonces dice, pero si no entrenamos, no hicimos nada. Y dice, ¿qué hicimos? Vos sos el único, le digo, decime dónde voy. Le digo, si vos me vas a tirar donde vos querés. O sea, yo estaba seguro, o sea, como siempre viví seguro de lo que él podía hacer. Y le digo, no, decime vos. No, dice, decime dónde querés ir. Y le digo, yo ahí, por ahí, si me tirás arriba del hombre poste que paran ahí, le digo, aparte no me conoce nadie. Le digo, no sabes si salto, si cabecero. No, me sabemos que nadie sabe. No aparece por ahí. No había video. O sea, nosotros sabíamos. Tenía que marcar a la Cato, a Valía, a Hashi. Todos sabíamos nosotros porque Bilardo nos metía en la cabeza, nos traía los videos. Pero vos decís, a mí no me conoce, a Monzón no me lo conoce. ¿Qué usted va a conocer, viste? A pesar de que jugaba independiente, también, gracias a Dios, ganamos cosas internacionales. Pero, viste, no había medio. A nivel mundial decías, pasos de divertido. A nivel mundial, no. Era un mochito más para ellos, no sé. Y él se reía. Y dice, bueno, andá ahí que yo te la tiro. El primer córner que es andar, así lo sorprende. Y yo cuando vino el córner, el corazón me latía, digo, será verdad, será verdad esto. Claro, porque, viste, como a veces contra el cabezón, que ayer fue cumpleaños. Cumpleaños. Le mandé saludos por el Falcioni. Así, espero que le haya pasado bien el cabezón. Entonces, digo yo, viste, ¿qué? ¿Tirará o no tirará? Viste, o voy al... Porque yo estaba... Dudaba si iba el primero y iba el segundo. Pero yo me acordé que tenía que ir al primero. Entonces, amagueé un poquito así porque ya no sabía qué hacer porque estaba nervioso porque este me va a tirar ahí, viste. Y voy y salto, y solo, ¿no viste que no me marcó nadie? No sé qué pasó. Y en mi carrera independiente jugué 11 años y habré hecho cuatro goles a favor y tres en contra. No sabía. Viste, yo me acuerdo del cabezón y miré así, dije, habrá entrado, entró, viste. Y ahí se me paralizó el gol. Se me paralizó el cuerpo. No sabía cómo festejar. Yo, como hice tan poquito goles, viste, no sabía qué hacer. Aparte de Bilardo, viste, todo el día nos inculcaba en la cabeza. Hacer el gol y vuelvo atrás. Que hace el gol, no tenés que festejar, no tenés que cortar. Si hace el gol el otro, vos estabas, vos seguís marcando, viste, vos no hagás. Me acuerdo cuando le ganamos a Brasil, yo quería ir a correrlo, a Canija, a todo. Pero estaba Careca ahí, yo estaba al lado de Careca, viste, por las dudas. Que tezca después, viste, yo estaba al lado de él y me acordaba también de Bilardo, viste. Claro, no te dejaba. No, me dice, vas a picar 50 metros y después tenés que correr para atrás, bueno, todo. Entonces, todo eso te acordás en ese momento, me acordé. Le digo, no, no te he parado, no sabía qué hacer. Y viene el negro y te abraza y te da un beso así, y dice, ya está, viste, ya que se termine todo, nos vamos. Fue el momento de mayor felicidad. Sí. Sí, bueno, yo era siempre feliz con verlo a Diego, hablarlo a Diego, recordando siempre. Yo lo amé siempre con el alma. Y por eso siempre les enseñé a mi hijo el amor que tengo por él, para que ellos también lo amen. Y lo quieren mucho mis hijos, lo quieren mi mujer, lo quieren todo. ¿Quién es él? ¿Dónde está él? ¿Qué hace con nosotros? Que nos cuida del cielo con los angelitos. Que nos cuida del cielo con los angelitos. Muy bien, te emocionas cuando hablas de él. Sí. Sí, tenés un cariño muy especial. Perdón. No, 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 no. A ver, Pedro es así, Pedro Monzón es así, no es de ir mucho a los programas. Sabemos que es así. A ver, ayer Pedro llegó a Independiente y en un momento se puso la remera del rojo. Es así, es Independiente. Genuino. Es un tipo muy sufrido que llegó a lo más alto. Gracias. 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 Gracias.